Bueno maestro, la verdad que hay que pagar para esto o no? Es un reportaje Si, esto es un reportaje Si, se paga una inscripción para el green fee de la cancha No, no, pero digo, ¿se paga para hacer reportaje o esto es gratárgola nomas? No, no, gratis Esto es gratárgola Si, si Contame un poquito, bueno, ¿donde vienen ustedes? Yo soy de María Juana, provincia de Santa Fe, acá del interior, tenemos dos horitas largas de viaje Bien, y a ver, ¿cómo llegaron acá? ¿Por qué los incentivó venir acá a Argentina? Acá, nosotros hace bastante ya que estamos jugando y nos enteramos del torneo Aparte compartía puntos con la Liga de Rosario Ajá Entonces aprovechamos y venimos también acá Es la primera vez que vengo yo acá ¿Pero hace mucho que lo jugás? Yo este deporte va a ser un año en julio Si, un año en julio Es como los que dicen los del golf, ¿no? Una vez que lo probaste no lo dejas más Si Si Es así Es así Después empezás a viajar para todos lados Aparte es muy sano El ambiente a nivel persona también es muy lindo Está muy bueno, el deporte aparte en sí está muy bueno Bueno, y los locales, ¿cómo ustedes están tratando? Los locales, bien, bien Si? Bueno, bueno, bueno ¿Cómo andas maestro, bien? Bien, bien, gracias a Dios Bueno, contame un poquito, ¿están arrancando o en qué hoyo están ustedes? El segundo año que vamos a jugar ahora ¿Y cómo la vienen trayendo? No, bien, bien, gracias a Dios Bueno, ahí tenemos un principiante La primera vez que va a jugar Nosotros, yo hace seis meses en lo particular Y bueno, a gusto hace rato que ya también practica el deporte Y es algo muy lindo, la verdad A ver, hoy no se le puede echar la culpa a nada Hoy no hay viento, no se frío La cancha está espectacular La cancha está espectacular La cancha está espectacular Hoy no hay nada, ¿no? No hay excusa Hoy no hay un San Paoli dando vueltas No, 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 para nada No, dale Maestro, bueno, voy a contar un poquito a la gente argentina Bien, bien, me tratan muy bien acá ¿Si? ¿De dónde venís vos también? De Córdoba Capital ¿Ah, si? Córdoba Capital Che, ¿y allá dónde lo juegan habitualmente? Allá tenemos varias canchas Tenemos varias canchas Una en el Hotel Quorum Si Tenemos una cancha ahí En Altagracia Fútbol Otra cancha ahí Tenemos una cancha San Miguel Plaza En el Hotel San Miguel Lindas canchas, hermosas Che, y esto Bueno, ahí va a salir Tengo que hacer un poquito de silencio A ver, vamos a ver cómo le pega Dale ¿Cómo lo viste? No, no, un tiro bárbaro Pensando en la caída de la cancha, espectacular Dale, bárbaro Che, maestro, gracias por la visita No, por favor ¿Vos sos el principiante? Sí ¿Nunca lo jugaste nada? No ¿Nunca supiste tampoco esto? Vi un video de YouTube ayer ¿Ah, sí? Sí ¿Pero vos sos de Marcos Juárez? No, yo soy de Rosario Ah, vos sos de Rosario Vengo de Rosario ¿Y quién te trajo? No, vine porque me gustaba el deporte Ya estaba interesado hace bastante tiempo Y investigué, hablé por Instagram, Facebook Y bueno, se dio Se dio había lugar y me vine ¿Te gusta la cancha nuestra? Está realina, sí ¿Sí? Sí, sí, se ve muy buena, muy cuidada Bueno, seguramente cuando empieces a jugar y veas otras canchas también vas a tener la forma de poder compararlas Sí, yo tengo suerte de conocer canchas de golf Nunca de fútbol, pero son las mismas ¿Jugás al golf? ¿Jugás al golf? Jugué un tiempito, sí Bueno, bárbaro Te dejo, gracias por la visita ¿No saben de dónde salen los muchachos? ¿Cómo es el tema? Sí, sabemos Pero decíle que no se vayan, que vamos a hacer una notita antes de que arrancamos Recién me decían los pibes que están bien, ¿no? Están hoy con una jornada espectacular Sí, mucha gente y la cancha está bárbaro ¿Sí? Bien cuidados como siempre Bueno, estamos haciendo de local cada vez si nos va bien ¿Ah, sí? Sí Y venimos con sponsorizados Esponsorizados Fíjate, somos 14 con la misma indumentaria Son unos grandes ustedes, la verdad Estamos organizados Che, bueno, a ver, ¿y los muchachos de dónde vienen? Vienen, mirá, dos canallas de los inferiores de Rosario Central Sí 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 Amfuso Y el de Altagracia Leandro Ceballos Leandro ¿Y cómo se dio que viniera? Porque me están diciendo que hay como 80 jugadores ¿Para jugadores? Ah, bueno, sí, son Es una federación Federación Argentina Así que son todos jugadores de la federación Ajá Que están invitados ¿Y acá el maestro de dónde viene? Acá de Rosario Che, recién hablamos también con un rosarino Que él me decía que era la primera vez que lo estaba practicando ¿Cuánto hace que lo jugás vos? Y yo hace dos años justo ¿Sí? Sí, sí ¿Y qué tal? Venía del fútbol y bueno ¿Vos venís del fútbol? Sí Acá con el compañero que tengo atrás mío Somos de la categoría 74 de Rosario Central Ah, mirá vos que bien Hay algunos, algunos famosos ahí de esa categoría Mira Pestaco Carbonari Quili González Mono Gordillo Pastillo Ordóñez Bien Rubén Chávez Bueno, somos varios Pero en el fútbol incursioné Che, pero a ver, del fútbol a esto Hay otro ambiente Hay otro ambiente, otra cosa Sí, pero los dos son, los dos son atrapantes Sí, ¿no es cierto? O sea, allá a mi edad Busqué más, un poquito más de tranquilidad Y bueno, a uno como siempre le gustó la pelota Y patear una pelota Esto es lo más parecido Claro Recién me decían los chicos Que digamos Que yo también lo he jugado Ya te aclaro Y también me ha encantado Una vez que uno lo juega Empieza esa vorágine de querer Difícilmente, sí Lo puedas dejar de jugar Salvo que de entrada ya no te haya gustado Pero si te gustó de entrada Es algo que por lo menos en mi caso Difícil poder dejarlo Pasa que también tener el tiempo necesario Claro Y que la familia también apoye un poco Banque, banque, banque Porque bueno, eso pasa habitualmente O sea, hay algún tip para la pelota, ¿no? ¿Cómo? Digo, algún tip, la pelota es fundamental para jugarlo Sí, en un principio por ahí no Pero cuando le vas agarrando el gustito Ya empezás a buscar excusas Y empezás a buscar pelotas Y bueno, indumentaria para tratar de mejorar Pero bueno, sí Hay algo de ventaja con dos pelotas en especial Bueno maestro, gracias por la visita argentino Gracias a vos, gracias Viejo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, che? Bien, bien, bien ¿Vos? Bueno, ya creo que lo ha dicho todo el compañero Lo ha dicho todo el compañero, ¿no? Ya tiene experiencia Yo es la primera vez que vengo Así que lo he practicado Pero un torneo oficial así, la primera vez ¿Qué te llamó la atención de esta cancha de argentino? ¿O del club en realidad? Sí, en realidad recién arrancamos Este es el segundo hoyo que estamos haciendo Y no, lindo club Bueno, lindas instalaciones ¿Los han atendido bien por ahora? Ah, por ahora sí Calculo que va a ser todo igual Dale viejo, a seguir Un abrazo grande A ver, contame un poquito Porque vos sos ya parte de la casa evidentemente, ¿no? Ya somos, ya somos de la casa Ya sos argentino directamente Sí, somos, somos La verdad que sentimos El sentido de pertenencia que tenemos con el club Es maravilloso Nos tratan siempre muy bien Nos prepararon una cancha que está impecable Está muy bien preparada Estamos muy contentos con cómo nos reciben Así que Marco, increíble 90 jugadores 90 jugadores Me decías recién, la verdad que Increíble, estamos muy contentos Debe ser esta, o por lo menos aquí, ¿no? La mayor cantidad de jugadores que ha habido ¿Recordás? Sí, sí, sin duda Sin duda es un récord Lo máximo que llegamos la última vez es 60 Sí, estamos en 90 hoy con un récord Pero impresionante Aparte tenemos gente de 5 provincias Sí San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos Y tres muchachos, una delegación de Bolivia Así que tenemos un desafío internacional cuando termine esto Ah, toma para vos Sí, sí, sí O sea que está completito Estamos, mejor imposible Aparte tenemos 22 grados de temperatura No, no, una cosa así Impensado Yo recién le decía a los chicos Que hoy no se les puede echar la culpa a absolutamente nada No No hay viento, no hace frío No, mejor panorama no podíamos haber calculado Vale Che viejo, un abrazo y nos vemos Muchas gracias Che, antes que se vayan cuéntenme un poquito cómo la están pasando Vení, vení Bien, bien, bien Una cancha complicada ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros de Río Tercer Ajá Yo, los chicos de San Luis Se me está llámelo el de Marcos Juárez De San Luis No, no es de Marcos Juárez Mariano Juárez Mariano Juárez Ah, Mariano Juárez, bueno De Córdoba Está bien, está bien Pero bien, bien, linda jornada Aguardo los peles Linda, linda cancha ¿Sí? Linda cancha Negro, ¿cómo anda esto? Ah, bien, bien, bien Reciente ahí, fuera del micrófono dijiste medio complicado Complicada la cancha, complicada Ah, ¿sí? Sí, porque es chica y hay mucho fuera del límite Entonces tenés que estar Atento Controlando eso Pero, no, lindo, lindo Sí Igual recién empieza Dale, a ver Vos maestro, ¿cómo estás? De San Luis vengo Oh, mirá vos La segunda vez que juego un torneo ¿De San Luis te viniste? De San Luis Nos vinimos a jugar ¿San Luis Capital? Villa Mercedes Dos de San Luis Capital y yo de Villa Mercedes Ajá Así que me invitaron a jugar hace un mes por primera vez Y de ahí en más que vengo jugando todos los fines de semana Che, mirá que bien La verdad que es muy lindo, un ambiente espectacular La cancha ideal para jugar, así que fascinado con esto Dale, dale, un abrazo grande Muchas gracias Me voy caminando para quien hace un ratito nada más ¿Cómo le va? Estuvo con vos más o menos Si Vos sabés cuando pateaste recién, dije, tiró un pelotón y finalmente entró ¿Cómo es esa? Salió justita la pelota, salió justita Este es un par 4 y yo lo bajé y lo hice en 3 Ajá Se llama Verdi Y bueno, salió justita, entró por donde tenía que entrar Pero entró a la vuelta, también pasó y cayó Subió, subió un poquito y se metió Subió y vino de vuelta Maestro, contame un poquito, ¿de dónde venís? De Entre Ríos, de Diamante Si ¿Y cómo está? ¿Qué les pareció hasta ahora? Es una cancha corta pero súper complicada, tiene muchísimas dificultades Tiene mucho agua, muchos hazard y muchas estacas blancas y fuera de límite Así que es una cancha bien técnica, una cancha muy técnica La verdad que es una cancha rara, complicada pero me gusta Hay que tener algún cuidado en especial De no irte fuera de límite, de no pegarle muy fuerte porque la pelota corre mucho, el pasto está bajito Claro, claro Con las heladas se ve que el pasto está bastante bajo El peligro de... pero me gusta Dale Un abrazo Un gusto Buenas Entró, entró, entró Bueno va, a ver Ustedes que son locales y que pertenecen al equipo local o no? Así es ¿Le pegaste bien o...? No, bastante mal, bastante mal ¿Cuántos hiciste? ¿Cuántos golpes? Hice 6 creo ¿Y estamos en 4 acá? No, 6 o 7, fui 2 veces afuera, un desastre Ah bueno, pero la están pasando bien no? Si, nos vemos divertidos ¿Vos viejo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Cómo venís? Creo que 5, creo Ah 5 le metiste? Creo que 5 Pero linda, linda, está linda la cancha El italiano hizo 3 acá recién Si, muy bueno el de allá arriba Muy bueno Le pegó, le pegó con todo Jolla bajó y cayó Jolla Un espectáculo Gracias ¡Gracias!